No le agrada al Señor Se lo digo con toda sinceridad Había una mujer que un día se encontró Que ella parecía que tenía una relación sexual Y era el perro que estaba lambiendo su parte íntima Y ella en el sueño Sentía que estaba con un hombre Y ella de ojos cerrados Veía a un hombre vestido de negro Y resulta que era el perro Los perros poseen demonios Por eso dice, los perros estarán fuera Y cuando yo le dije por amor Y le dije la verdad No, por favor, tú me vas a hacer esto Los perros en la cama no Es más, cuando llega la noche Pongan los perros afuera No vinieron más Porque no le gusta Que le digan lo que a Dios le agrada Y lo que a Dios no le agrada Hay gente que no le gusta El otro muchachito Vos no podés andar haciendo novio por internet Y teniendo una muchachita Que querés engalanar Y vos si querés prosperar Tenés que dar tu diezmo Pastor, si yo doy el diezmo No pago el alquiler y no como Y Dios sabe eso No, usted aparte el diezmo primero Y usted va a ver que le va a dar Para comer y para pagar el alquiler Porque Dios cuando ve nuestra fe Dios dice No puedo deshonrar la fe de mis hijos Y Dios hace maravillas Y cumple Haga eso Dice, pero pastor Yo no tengo nada que ver contigo Te estoy diciendo para que prosperes Obedece a Dios Y Dios te honrará a ti primero No es por vista Es por fe La fe es lo que Dios nos dio Para que podamos sobrevivir en esta época La fe es una convicción Es una seguridad Es una certeza Que la siente tu espíritu Y la gente afuera dice ¿Cómo haces vos? Fíjese en Daniel Habían ciento veinte gobernadores De ciento veinte provincias Ciento veinte intendentes O prefectos Como le quieras llamar Pero Daniel es superior a todos Y el rey pensaba ponerlo A cargo de todo el reino Entonces cuando se enteraron Que Daniel Iba a estar a cargo de ellos Y ellos tenían que rendirle cuenta A Daniel Dijeron No nos conviene No nos conviene Porque nosotros Es costumbre entre nosotros ¿No? Ochenta mil kilos de carne Ponés ciento veinte Quedan cuarenta para nosotros ¿Eh? Doscientas bolsas de porlan Ponés ciento cincuenta Quedan cincuenta para nosotros La otra vez nomás Que andaban arreglando las calles Voy a comprar un almacén Y me dicen ¿Te falta porlanche para todo? No, ¿por qué? Los muchachos andan vendiendo porlan A veinticinco pesos la bolsa ¿Qué muchachos? Y miras lo de la intendencia Dijeron Están robando Claro ¿Y cómo voy a comprar algo robado? Denunciá muchachos Denunciá Las calles llenas de pozos Y esto todavía Cuando hay un préstamo De Montevideo Para arreglar la calle Se roban las porlanche Llamá y denunciá Diciendo Mira estoy comprando porla Veinticinco pesos Y la bajaron del camión municipal Hacé una jugada de eso Y hacéle un bien A tu pobre ciudad Que es una vergüenza La ciudad como está Ah, no Yo no me meto en problemas Bueno Por eso estamos como estamos Todo el mundo ve Pero a la hora de la verdad Miran para otro lado ¿Usted cree que eso no va a ser jugado? Eso también va a ser jugado Porque la Biblia dice Tú veías al ladrón Y corrías con él Y contra tu hermano Componías tu boca Y te sentabas a comer con él Y engañabas a tu hermano Y tú piensas Que porque yo he callado De cierto Yo era igual que tú Yo no soy igual que tú Dice Dios Pondré esas cosas Delante de ti Para que sepa Que yo te he soportado Para que te arrepientas Y no has cambiado Hay mucha gente que se cree Que porque no viene un juicio No le caiga un rayo Que Dios pasa todo por alto No iglesia Cuando Dios pasó por alto El pecado De Génesis a Apocalipsis Dios mantiene su justicia Y mantiene viva su palabra Para ejemplo nuestro La gente Va a buscar señales ahora Porque no quieren el Evangelio Que le diga Que se arrepientan Que dejen el pecado Y que dejen la mentira Entonces se van a ir Para la iglesia Donde va a haber un circo Y circo van a tener Dios le va a dar dos platos Porque Dios les envía Un espíritu engañoso Para que crean la mentira A fin de que salga a la luz Lo que ellos querían Se van a complacer En ese circo Se van a complacer En que le van a hacer Cualquier cosa Cualquier pachanga Cualquier profecía Cualquier palabra Puras emociones Para levantarle el ánimo A la gente Pero el espíritu Todavía sigue siendo muerto Y eso es lo que la gente quiere Y es lo que el Señor dice Yo no vine a ministrar Sus emociones Yo no vine a ministrar Sus orejas Ustedes quieren que le mojen Las orejas Y que le calienten Las orejas Con palabras vanas Yo quiero un corazón Íntegro Y recto Y puro Y santo Y apartado del mal Eso es lo que yo vine a buscar Yo vine a buscar un pueblo Que me adore en espíritu Adentro Amen Y hagan lugar para mi palabra Y la gente está buscando Emociones La gente está buscando Y ahora sabe una cosa Dios va a permitir Que eso Como un viento Va a llenar las iglesias Y le voy a decir más Como se habla de Dios Y se habla del amor Y se habla del perdón Entonces las iglesias Van a estar Muchas iglesias Van a estar llenas Pero vacías de Dios Una mano va a escribir Icabod Sin gloria Traspasada fue la gloria Sin gloria Póngase de pie Dios le bendiga Pregúntele a la que está a su lado De verdad le digo ¿Qué es lo que anda buscando usted? A ver medite en eso ¿Qué vengo a buscar a Filadelfia? Amados míos Escúchenme Se cierra la puerta Se cierra Vamos a seguir viniendo los cultos Y en algún momento vamos a sentir algo Porque el Señor nos va a avisar La puerta se va a cerrar Los que andan diciendo Que todavía falta mucha agua Y va a pasar dos años Tres años No El tiempo se termina Es más En el cielo se está diciendo Se terminó Pero es como la luz del sol ¿No? Demora ocho minutos Llegar a la tierra Entonces el Señor dice Ay allá va mi mano Para cerrar la puerta Ya salió del cielo Para cerrar la puerta Todavía demora diez días ¡Aprovechenlo! Y cuando llega ¡Bah! ¿Qué pasó en el arca de Noé? El Señor Dios cerró la puerta Y que golpeen Y que griten No hay más oportunidad Usted se sienta Medita Ve el estado de la iglesia Y lo único que hacemos acá Es ponernos a llorar Diciendo ¿Qué hay que hacer para que crean? ¿Qué hay que hacer para que entiendan? Usted les habla Y ellos tienen su respuesta Usted les habla Y ellos tienen su punto de vista Usted les habla con amor Y ellos dicen Que no es así Mi propia mamá Le dijo a mi hermano Luis Doña Teresa ¿Por qué usted no va a la iglesia? Y ella le dice Porque está muy distante Los ómnibus Yo vivo en Cien Manzana Y no tengo ómnibus Mi hermana Silvia Le digo ¿Sabes algo de mamá? Dice Ayer anduvo allí A una cuadra de tu casa En la costurera ¿Y cómo? Para venir a la iglesia El problema de ómnibus Hace dos semanas atrás Se bajó en el ómnibus Y se puso en la placita Y llama por teléfono A mi hermana Y le dice ¿Dónde estás? Acá en mi casa Y yo te dije Que vengas conmigo A la placita Que nos encontramos A las dos de la tarde Para ir a la costurera ¿Qué pasa? Bueno, voy para ahí Ah, voy para ahí Se viene a la costurera Y dice ¿Vos sabés que yo Cuando ando aburrida Me tomo el ómnibus Y me pego toda la vuelta Alrededor del salto Y me bajo otra vez acá Me hago un paseo gratis Pero para Dios No hay tiempo Y cuando usted habla ¿Qué le dicen? ¿Qué le contesta? Ahora usted se pone a hablar con ellos ¿Para discutir? No, para discutir Para pelear, no Cúbralos con oración Y diga Señor, te suplico Acuérdate que yo salí De ese vientre Si es su madre Si es su padre Señor, yo salí De esos lomos Tú puedes hacer misericordia Porque tú Tú todo lo puedes En la sexta trompeta Cuando vean La trompeta Ahora que viene Van a andar como locos Señor Cuídalos de los demonios Pero a la final trompeta Concédeme que le hable Y se salva Aunque sea con la piel De los dientes Y si por ahí Endureció su corazón A tal punto Que no se salva Concédele Concédele Que al ver el rapto De la iglesia Se le caiga la venda A los ojos Y al caerse la venda Que tengan Que tengan Andan ahí como locos Queriendo entrar Queriendo entrar Y la señal es Todo el que tiene La marca Al que Al que no tiene La marca No se acercarán Pastor y habrá Alguien en el mundo Que no tiene la marca Y los demonios No lo tocan Si Israel Israel será guardado Por la sala De la gran águila Pero usted no es Israelita Usted no es Judío Solamente los judíos No tendrán La marca Y la tercera parte De ellos Serán guardados Por la sala De la gran águila En un lugar Que solo Dios sabe Donde los grandes terremotos No los matarán Solo Dios sabe En un lugar Capaz que hasta Dios Los saca del planeta No lo sé Pero Dios dice Que los guardarán En un lugar Donde no podrán Ser hallados Y cuando Cristo Venga bajando Él silbará Y habrá otro arrebatamiento Saldrán de ese lugar Y donde terminarán Al monte de los olivos Y mirarán Al que traspasaron Y llorarán Como se llora Por el unigénito Y el Señor Ahí sacará La venda de los ojos Y esa gente Va a llorar Esa gente Se va a humillar Va a gritar Como búfalos Que lo están carneando O como chanchos El chancho grita A mano Como grita Dios mío Yo digo Pero así gritan los chanchos Dice así gritan Y sabe que le van a aprovechar Hasta el cuero Porque el chancho Le aprovechan todo Digo Santo de Israel Así van a gritar O peor Cuando vean al Señor Y el Señor Les permita saber Que ese es El Mesías Que tanto negaron Y que Israel Mismo crucificó Las dos tercera parte De Israel Serán masacradas Por El anticristo Pero cuando venga Cristo Esos masacrados Van a resucitar Y se van a presentar ¿Dónde? En el tribunal De los doce apóstoles Según cada uno Tenga la estirpe De cada tribu Los doce apóstoles Estarán allí Y van a jugar A las doce tribus De Israel Y van a entrar En el milenio Los que el Señor Diga que entran En el milenio Los demás Serán lanzados Al lago de fuego Y a sufre Es hora de saber Y es hora de actuar ¿Está escuchando? Es hora de orar Específicamente Señor ampara mi alma Ampara mi corazón No me deje caer Y por favor Los míos Señor No sé por qué Extraña razón Ellos no creen Tal vez usted Es parte de la novia Tal vez ellos Sean convidados O tal vez ellos Entren en la parábola Que el Señor dice Uno será tomado El otro será dejado Ahora Usted tiene que amar A Dios En esa comunión Que tiene con Dios Para aceptar La voluntad de Dios Pero ¿Qué padre Quiere que su hijo Se quede? ¿Qué madre Quiere que su hijo Se quede? Entonces haga Actúe Que usted en el cielo Sea conocido Para que su voz Suene fuerte En el cielo ¿Está escuchando? Habla Juan de los palotes Yo recién Yo recién Yo recién Entra en el cuarto Entra en la habitación Donde él está Bueno Haz 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 de tu vida Que cuando tú ores Tu oración Llega a la habitación En el cielo Sírvelo Ten comunión con él Dale tu amor al Señor Porque haciendo eso Adentro de nosotros Y estamos expuestos Y estamos expuestos De todo nombre Placido Tenemos cuenta que eso Que Jesucristo Es el Señor Tú le dijiste a Pedro Y a ti te daré La llave del reino De los cielos Y las puertas Del Aden No prevalecerán Contra ella Todos los ataques Del enemigo Las puertas Plural Señor Muchas puertas No atacarán A la iglesia Del Señor Dios de amor Ayúdame a entender Que no depende de ti Sino de mí Que yo debo de amar Mi salvación Cuidar mi salvación Como el más grande De los tesoros Que yo no puedo hacer Lo que arbitrariamente Mi alma quiere No dar lugar a mi carne Al enojo A la ira O al pecado Aparta mi corazón De esas vanidades Aparta mis ojos Del pecado Y de la tentación Apártanos De todo aquello Señor Que sabemos Que el enemigo Lo puede utilizar Para debilitarnos Maldecirnos Aplastarnos En el nombre de Jesús Que la santidad Sea por dentro Pero también por fuera Guarda nuestra manera De vivir Y en estas fiestas Que vienen Te rogamos Padre En el nombre de Jesús Que el temor De Dios Este en nosotros Señor Tus hijos No celebramos la Navidad Ni a Papá Noel Ni el árbol Ni el árbol de Navidad Te rogamos En el nombre de Jesús Que marquemos La diferencia Señor Que marquemos La diferencia Señor Y que en el nombre De Jesús Tengamos una cena Familiar Y nos vayamos A acostar Normalmente Como todos los días Dios de amor Dios de amor Es hora Que le digamos A nuestra familia Y a quienes somos Y que ellos Tienen que elegir Entre agradar a Dios O agradarse a sí mismo La hora viene Cuando tú vas a demandar A tu pueblo Que cuiden lo que tienen Que ya basta De traer incircuncisos A mi altar El altar El altar de Dios Es tu corazón Basta de ser Permisivo Basta de ser Complaciente Con la carne Muéstrale al Señor Que tú le amas Y que él está dolorido Y que tú sientes Esa carga Como él la siente Cúbrenos Señor Que el temor de Dios Sea ceñidor De nuestros lomos En el nombre Poderoso De Jesús Te lo pedimos Padre nuestro Gracias por tu fidelidad Y por tu palabra No permitas Que el enemigo La robe Señor Pues tú dijiste Así será mi palabra En el nombre De Jesús Que es sembrada No volverá A mi vacía Sino que hará Todo aquello Por lo cual fue enviada Y en eso Será prosperada Amén Amén Y amén Él nos ofrenda Aplausos al Señor Dios le bendiga Aleluya Jesús Saluda al que está A su lado Y dígale Nos vamos Cuida lo que tienes Salude Salude Si es una mujer Abraza a su hermana Y dígale Nos vamos Cuida lo que tiene Cuide Cuide lo que tiene Mi hermana Cuide lo que tiene Salude a su hermanita Y salúdela Denle un abrazo A su hermana Dígale Hermana Cuida lo que tiene Denle un apretón de mano A su hermano Y dígale Cuida lo que tiene Mi hermano Aleluya Jesús Aleluya Jesús Gracias.